Buen día hermano o hermana de este púlpito digital. Has de ver cosas mayores, le dice hoy Jesús a Natanael en el Evangelio. Está domado de Juan y dice así. En aquel tiempo Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, Ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, de Nazaret puede haber cosa buena. Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Seguimos leyendo la primera semana de Jesús en el Evangelio de Juan y nos encontramos de nuevo con un relato de vocación. En este caso son Felipe y Natanael, que la tradición identificará con Bartolomé, los que se encuentran con el Rabí de Nazaret. Es conocidísima y muy usada también la expresión que oímos hoy, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno. Natanael era de Caná, una ciudad muy cercana a Nazaret, y seguramente sabía de la pequeñez de ese pueblo. No podía comprender que de ese pueblucho pudiera salir ese del que escribió Moisés en la ley. Pero sea como sea, Jesús de nuevo nos sorprende. Toma de nuevo la iniciativa y es él quien lanza un piropo al futuro discípulo. Eso le hace reaccionar y estar en buena disposición. Tanto que lanza tres títulos a Jesús como una progresión. Maestro, Hijo de Dios y Rey. Y aunque nos pueda parecer extraño, Jesús no los explica ni hace alusión a ello. Los expertos dicen que esa primera confesión de Natanael es incompleta, porque hasta que Jesús no muere y resucite, esos títulos pueden ser malinterpretados. Por eso la llamada a ver cosas mayores. Por eso habrá que esperar a que el cielo se rasgue en el momento de la muerte de Jesús. Por eso habrá que aguardar a que el niño que contemplamos entre maderas dé su vida en dos maderos. Nos vemos mañana aquí, en Dios Existe V.